Desayuno a gallo y a huirma. Va pues, Eddie, salud. Salud, Eddie. ¿Dónde vas, María? Salud, segra, dígale. Salud, segra, dígale. Salud, segra. Ja, ja, gráctela. Cuídate que le llegue a Virchagui. La va a dejar tendida en el tapez con ella, a ver, María. La va a dejar así, que duerme afuera. Tanta cursilería. La va a dejar que duerme afuera por Bayunco, por andar haciendo. Te llenaste de venga, venga. No sé quién, pero vos también pasaste por ahí. La María temprano vino. Vino a desocupar ahí. María va feliz. Felicisísimo. Así va a dejar, dígale María. Así va a dejar. Oh, sí, mira. Por aquí entra, pero no. Sí, ya, mi vieja, cosa rara. Hola, María. Ay. Va a estar ahí, María. Ya está ahí, la panza. Este, bueno, gente, aquí vamos llegando a la casa de la María. La de la consulta es la que no está hecho un beso. Ay. María, por ejemplo, está mal. Espérate, María. Agárrate. Yo pongo que ahí iba a pasar la María. Sí, no, esta es la primer planta donde estamos abajo, ahorita la segunda planta. El sótano. El sótano. Quiero decirle para pasar yo. Oh. El nahuato. Vamos. María, María. Dígale. María, dígale. Vaya, mi amor, dígale que le traigo la comida, dígale. Vaya, pase, pues. La María tiene respiraderos por ahí, mira, María. Le he dejado un... Vaya, mi amor, fue usted ya, venga. Ay, qué... Buenos días. Buenas trabajadoras, tiene Chaggy, mire, sentado. Ella, ¿quién viene la Wendy? ¿A dónde? La Wendy. Vaya, pues, Erika. Vaya, María, dígale. Dígale, que está en desayuno, dígale. Wow, tú sabes. Buenos días, ¿qué vienen los trabajadores? Buen trabajador, chuleta, miren. Va, mira, ahí le trae un desayuno a la Sofi, ve, chuleta. No, nada. Vaya, Chofi. Ey, chuleta, ¿qué hora desayunan ustedes aquí? Nada. Oye, Chofi. A la hora que nos traigan la comida. Va, ahí le trae a la Wendy. Vaya, María, déjese el hombre y... ¿Tienen hambre? ¿Usted cree que no? La Wendy. La Wendy. Coman primero, hombre. Vale. Ya que la Wendy les trae aire, va. Es que parece la... No ve a la Sofi, me parece por chiquita. No le gusta que le digas así, mira. Chotea, creo que de verdad es la Wendy. ¿Y esa es de quién? Comételo. ¿De quién es esa? No es que mirame. Ah. Marbucas. Chaggy, buen trabajador, chuleta. Mire, comíselo usted lejos, no me conecten a trabajar. Niño, más huevón este. Ey, hoy se le olvidó a la María que ya está su hombre. Chaggy, mi amor, ni siquiera lo saluda. Sí, yo le estoy diciendo yo, pues. Sí, María, andá, andá, andá. Vamos allá, andá. Yo le voy a abrazar yo, ya. Yo le voy a abrazar yo, ya. Yo le voy a abrazar yo, ya. Yo le voy a abrazar yo. Yo le voy a abrazar yo, ya. ¿Qué? 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 Viejas, pregúntele. Resentido estaba porque dijo que tenía como 14 años de no darle un regalo y hasta el día de ayer lo vi. La dicha de ella está más verde. Chuleta, esto yo lo cociné, fíjese. Espérense, que otra vez no le traemos nada, fíjese. Ya sí, María. Por estar ahí hablando. Vaya, Wendy. Póngale mente, que miren. La maruca de rapido. Mira, la Wendy cree que no está pendiente de usted. Tres Wendy's andá, pero. Tres Wendy's. No, pero está la Carla, su cuñada. Pero mientras la maruca no queda. A ver, ella. Ojalá le mente, María, no es que... No es que Leo mire hasta allá sentado. No es que Leo mire. No es que Leo mire hasta ahora. Venga, está le echada y es puta que lo paga. No es que Leo mire hasta ahora. No es que Leo mire hasta ahora. A ver. A ver. ¿Y todo? ¿A esto le falta? ¿Ya están los teléfonos de niños? ¡Qué barbaridad! Mira la Wendy como le sirve Es para el amor de la Erika La María fue la de eso Miraste la María No, es que ya me digan que estoy empachado ¿Ya le había dicho a la Wendy que estaba empachado? Mira la Laila y a ella A mí me lo dijeron, yo se le iba a dar a Shaggy y me dijo La María es celosa La Sofi Si se pone celosa porque a la Wendy le tira la onda a Shaggy Ese es mi viejo, dijo la María María y con lo de aquello Aquí es lo de Shaggy o suyo Pero ahorita ¿Qué quieren usted? ¿Soda o café? La Sofi es un iPhone por las diemas Cabalajera va a medir y se lleven el café Ahorita después le van a dejar suave a las diemas Seguramente le digo Claro, si tiene café No, no, si tiene café Alcanzó el café No, 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 no no sé No, yo no le reguego a la mujer la maría fue la idea de traerle café a ustedes miren a ella no le importan los demás o los chaggy y la tela erica le puse bueno entonces maría buena cámara amor dígale peleando no es que yo aquí lo tengo pero a quien se lo doy pues entonces usted entreguelelo a lejos vaya maría ponen en mente pues hija está esta wendy y cabal oiga la sofi como digo dice nombre vayas entonces como dijimos en el vídeo anterior va de que como chai dijo que le faltaba y chonta con lo suyo la suscriptora la que se arregla ocho y con usted vaya entonces con lo de lo de pago de chuleta dicen de que bueno chai dijo en el vídeo anterior de que no tenían para pagarle los 50 que le deben a chuleta entonces yo se lo dono amarillas bueno ayer me comprometí le dije yo de que de mi parte yo iba a poner los 50 para que le entregara a leo lo que ha trabajado aquí entonces por ahorita son 50 no van van entonces entreguen lo bueno entonces también el desayuno de éste como te llamas éste usted chuleta como el propio nombre de éste leo se llama pues si entonces como es su nombre a luís alonso pero yo era por chonta no no que le digan chonta mire la wendy solo de risa pues fíjese que la wendy como a las 5 de la mañana llegó mire diciendo que quería traerle desayuno la erica fue a abogar por chuleta yo le dije no pero pero la despertó luego la maluca también como a las 5 estaba ya en la casa ya va amarilla garrita la wendy va entonces el desayuno de parte de bueno de parte de nosotros pero lo quien lo hizo fue la la carla con la wendy y la la sophie también allá ve entonces mire chule trague hombre con pena está ahí con pena está luís ahí también me coman vaya la wendy para mí mire el viejo de la amarilla mire el viejo de la amarilla está bien ocupada la pregúntele pregúntele a chule ya lo empezó yo aquí tengo el huevo que ahorita lo ponemos gran mordida mire la amarilla jajaja bueno pues entonces buen provecho para chuleta y para la chonta y gracias a ustedes porque pues si hay ganas y gracias por todo jajaja y las horas la van a querer no la van a tomar si chuleta quien la va a ir a traer entonces va a ir a traer maruca jajaja jajaja bueno entonces le vamos a donar la soda también mire mire este regalo del 14 fíjese el 14 de febrero regalo de nosotros jajaja jajaja entonces va a querer la soda va claro pues va a traerla entonces usted la va a ir a traer las dos yo no se de cuantos jajaja jajaja una va a ir a dos y la otra también jajaja 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 bueno entonces regresamos ay de dos dólares jajaja